Me han dado. Me han herido. Me desangro. ¡Mi general! ¡Mi general! ¡Está asomado! ¡Está venido! ¡Deberíamos llevarlo lo antes posible a un hospital! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vayamos! ¡En tren! ¡No! ¡No hay tren para distancia tan corta, general! La única opción es ir... ...cabalgando. ¿Cabalgando? No, cabalgando no. Bueno, mi general, podemos ir. Podemos ir en carruaje, pero será más caro. El dinero no importa. Mientras que el peligro se aleje. Igual el caballo estará cerca. Hola, André. Hola, André. Mi caballo ha llegado. Pero sin el carruaje. Tomaré la valiente decisión de montarte. Sigue. El hombre está destinado a defender su patria y en honor a ella debe enfrentarse con todos los obstáculos que se le presenten. Sí, André. ¿Querés jugar a vender botones? Vamos, caballito, muéstrame qué tienes ahí. ¿Qué haces, André? Muéstrame tus habilidades. Es, ese pelo duro, esos ojos del demonio que lo pueden ver todos. Es, esa boca que puede comer hasta un niño de 15 años de solo un bocado. No, eso es, eso es, caballito. No me mires así. Nos queda un largo recorrido juntos y el momento más importante está por llegar. Es el momento en que yo, André, estoy... ¡Arriba! ¡Eso es, caballito! Arre, arre... Voy a poner esto. ¡Eso! Arre, 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 libre. Libre como las golondrinas que veo desde la piecita del fondo. ¡Me estás haciendo un poco mal, André! ¡Shh! Silencio. No hay lugar para la queja. De lo contrario, te... ¡Te arrojaré ese pozo sin fondo! ¡Eso es! ¡Arre, caballito! ¡André, me estás haciendo mal! ¡Shh! ¡No se alborote! Al caballo lo domino. ¡Ya no le temo! ¡Lo domino como el general! ¡Eso es! ¡Pará, André! ¡Te dije que me estabas haciendo mal! ¡Te dije que me estabas haciendo mal, André! ¡No le llorará! ¡Yo era como niña, machita!